Gandy, ¿dónde estás? Detecto que mi pequeña pecosa está pasando por mucho peligro. Voy a ir por ti, mi pequeña. Gracias por rescatarme, Albert. No te preocupes, pequeña, que lo hago con todo el corazón, Gandy. Bueno, Albert, pero de todas maneras ganaste tu premio. Ahorita te voy a dar tu recompensa. Uy, 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 esto se va a poner muy interesante. Uy, 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 uy.